Vale, pues ya tenemos el listado en el ReseclerView y ahora lo que queremos hacer es añadir imágenes. De momento, como no nos queremos conectar con el API para hacerlo más sencillo, lo que vamos a hacer es utilizar un servicio que nos da imágenes para rellenar nuestra aplicación. Hay muchos servicios diferentes, yo en esta ocasión he decidido usar este porque parece bastante estable y además nos da una opción que es importante que es que podamos bloquear la imagen que se muestra cada vez que le pasamos un argumento, porque si no cada vez nos estaría cargando imágenes distintas y nos va a dar una sensación un poco extraña en el ReseclerView, así que vamos a utilizar esta que es loremflicker.com. Para ello voy a coger esta URL, por ejemplo, perdón, la de aquí, loremflicker.com barra un tamaño que le queramos dar, le podemos poner cualquier otro tamaño, nos va a devolver la imagen recortada en este tamaño y luego con el log igual a y un entero. Vamos a ir desde el 1 hasta el 10, por ejemplo, para cargar 10 elementos en nuestro listado. Así que nos volvemos al Android Studio y aquí en la MainActivity, donde antes le estábamos pasando una URL cualquiera, vamos a utilizar esto, loremflicker.com barra log igual a 1. Aquí haremos log igual a 2, log igual a 3, 4, 5 y 6. Lo que vamos a necesitar ahora es cargar imágenes en estos ImageViews. No hay nada por defecto en Android que nos permita esa opción, así que lo que vamos a hacer es usar una librería que se llama Glide. Glide es una librería que aunque no está creada por Google, es la que más soporta y la que utiliza en sus ejemplos, así que vamos a basarnos en lo mismo y a utilizarlo. Aquí nos indica cómo configurarlo. Por un lado necesitamos añadir el Implementation y por otro lado el Annotation Processor. Esta librería es la que incluye el código como tal de la propia librería y esta otra es una librería un poco especial que lo que hace es que cuando compilamos nos genera por detrás automáticamente el código necesario para cargar las imágenes. No nos tenemos que preocupar mucho de eso, simplemente copiamos de aquí, nos vamos al build.gradle de Application y lo pegamos. Ahora sincronizamos para que nos recupere la librería. Y esta librería es muy fácil de usar. Lo único que tendríamos que hacer es llamar a GlideWith, pasarle un contest, le decimos qué URL queremos cargar y dónde queremos cargarla. Así de sencillo. Así que nos vamos a ir aquí y nos vamos al Movies Adapter y la usamos igual que hemos visto. Glide.with. Tenemos que pasar un contest, así que podemos hacer Binding.root.contest, por ejemplo. Lo vamos a poner en varias líneas porque si no va a ocupar mucho. Load. Tendremos que cargar la URL que es Binding.cover De esta forma estaríamos cargando la imagen. Hay una cosa muy importante que no se nos tiene que olvidar y es cómo modificar el Android Manifest. El Android Manifest es un fichero de configuración dentro de Android donde le indicamos cuál va a ser toda la configuración de nuestra aplicación. Lo que necesita saber Android, el sistema de Android, para ejecutar nuestra aplicación, saber cuántas pantallas tiene y todo eso. Por ejemplo, tenemos un bloque de application que siempre va a estar donde le identificamos ciertas cosas como el icono que va a utilizar cuando se instale la aplicación, la etiqueta del nombre de la aplicación, el tema que va a utilizar y luego cada una de las activities que tiene ese application. Cada vez que creemos una activity tenemos que venirnos al manifest y definirlo. Si la creamos utilizando el wizard de Android Studio, esto nos lo añadirá por nosotros y no tendremos que hacerlo a mano. Pero si no, tendríamos que hacerlo a mano y además la activity que se lanza cuando se inicia la aplicación se identifica con estas dos líneas. Esto os lo tenéis que aprender de memoria o copiar y pegar de algún sitio porque es así. Le indica la acción que es el main y la category launcher para decirle que es la activity que se tiene que ejecutar cuando hagamos clic en el botón. Pero otra cosa que se identifica en el manifest es los permisos que va a utilizar la aplicación. Hay algunos permisos que automáticamente se le dan a la aplicación sin necesidad de que se le pidan al usuario y hay otros que para poder utilizarlos necesitaremos lanzar un diálogo al usuario para que acepte el permiso. En el caso que vamos a utilizar ahora, que es el de internet, no hay que pedirle nada al usuario. Simplemente crear una nueva etiqueta usage permission y decirle que utilice el permiso de internet. Con esto ya podrá lanzar peticiones y por tanto entre ellas la petición de cargar las imágenes. Así que con esto ya debería estar. Vamos a ejecutarlo. Y aquí tenemos cada una de las imágenes cargadas. De momento solo tenemos 6, así que solo llega hasta el 6, pero ya puedes ver que hemos cargado las imágenes de forma correcta viniendo desde una URL de un servidor. Esto nos vendrá muy bien luego para cuando carguemos las URLs que nos van a venir desde el API que utilizaremos para las películas. Así que con esto concluimos la parte de cargar los elementos en el RecyclerView. Ahora lo que vamos a hacer para terminar esta parte, esta sección, es añadir un click, un evento de click a cada uno de los elementos. Pero eso te lo enseño en un siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!